¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Fresh Start Hoy vamos a continuar donde nos quedamos en nuestra partida anterior Vamos a darle aquí a continuar Y bueno, pues hoy vamos a hacer la pantalla de los Alpes Vamos a darle aquí a jugar Y para adentro Saludos, un terrible desprendimiento Ha afectado a nuestra pista de montaña y el nivel de peligro está por las nubes Ayúdanos a despejar la zona para que los turistas puedan seguir sintiéndose como en la cima del mundo Abrazos alpinos Ay, pobrecita Qué bonita Ok Uy, he visto algo que se movía por ahí, ¿eh? ¡Ojo! Esto no lo había visto Pues mira, menos mal que he mirado para atrás A ver, repara el puente De eso hay uno Repara las vías Hay una también Y pon el néctar en las colmenas Hay cinco, ok Vale Esto Esta ya está Vale Vale Ojo Ahí hay algo Esto que es, a ver Espérate que me he chupo esto Qué coño Es como una botella de agua de cristal, ¿no? Ahí hay algo también Ah, es la recicladora Vale, vale Vamos a reciclar aquí Vale 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 Voy a quedar sin agua en breves Ojo Vale Agüita Quiero agüita ¡Ah! El puente está aquí Vale Ah, mira Perfecto Hay un río Estupendo Muy bien Esta vez Quiero sacar toda la mugre primero Y luego ya Porque es que si no No se ve un carajo ¿Sabes? Luego ya pondré verdes Los arbustillos Las planticas Y demás Pero es que si no No se ve nada Y esto Entonces Son todo estaciones En este juego Por lo que veo Ah, no puedo cruzar por aquí Porque está roto Ok Y tampoco puedo cruzar el agua Entiendo yo No Ni las vías Tampoco Vale Pues nada Voy a tener que buscar Por aquí Entiendo yo Tiene que haber algo Ahí hay algo Para reparar el puente Ya lo estoy viendo Perfecto ¡Ah! La colmena ¡Mira! ¡Olé! Una colmena Repará ¡Yupi! Estupendo Vale Vamos a reparar el puente Perfecto Pillamos agüita Vale Muy bien Vamos a darle Al resto de mugre Mira Otra botella Entiendo No es una botella De agua Es una botella De néctar Claro Estaba intentando Estaba intentando Entender Por qué querían agua Las abejas Coño No La misión te dice Que le pongas néctar A las colmenas Espera Estoy viendo ahí Otra botella De néctar Ahora se lo pondremos Bueno Ahora lo cogeremos Más bien Que tampoco sé Dónde están Las colmenas Ah Vale Ok Ya está ¿No? Por aquí No puedo ir Está cortado El camino Ah Por aquí Tampoco Vale 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 Y todo esto Ya está ¿No? Ojo Perfecto Le voy a dar A esto Es que así Termino esta zona Y ya cruzo Ahora sí que Voy a hacer que crezcan Las plantas Que se revitalicen Esto ya está Que se revitalicen Todas las plantas Y ya Luego cruzo Y sigo con eso Estoy viendo ahí De fondo Un cartel Es eso Vale Ya dentro de nada Puedo subir La naturaleza Perfecto ¿Qué pasa con esto? Ah Pensaba que le estaba dando Y no Vale Vale N Vamos a subir La naturaleza Ovejitas Olé Hay un gato ahí Hay un gato Mira El suelo se ha puesto verde Olé Perfecto Perfecto Hay peces También Estos peces No estaban Ojo Vale Y hemos visto Un gato Ojito Vale Este rincón Está bonito Ya Vale Esto también Sí Hola Qué bonito Qué bonito Qué chulo Las campanillas Me gusta Qué guay Está currado Este juego Está guapo Reciclar Reciclar Qué bonito Cling 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 Vale Me dejo Este árbol Cling Cling Excellent Cling 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 Vale, otro por aquí Perfecto, y aquí hay un montón de arbustos estoy viendo Perfecto, voy a quitarme esto Y a no ser que vaya perdida con las misiones no lo vuelvo a poner La M que hace La M está ahí, la M no hace nada Vale, vale Vale Vamos a pillar agüita Estaría divertido que en vez de agua sorbiera un pez, ¿no? Pobrecitos Vale Ah, estoy atravesando el árbol, coño Vale Y aquí hay un montón de árbol, coño Me encantan las campanillas estas, ¿eh? Están guapísimas Esto es terminado Sí Ah, pues es más chiquitita que la de al lado Y aquí hay un montón de árbol, coño Vale Vale Vale, esto es de los que crecen solo Ahora aquí está Vamos a coger más agua Perfecto Perfecto Me encanta Y con este creo que ya terminamos este trozo de zona Y luego ya me queda toda esa mierda que hay en el otro lado Que no es poca, joder Mira todo lo que hay ahí Ay, Dios Pero bueno Oye, todo este trozo, mira cómo está ya Qué bonito está Anda que no Vale Ha mejorado un montón, ¿eh? Ahora pues cojo agua Y ahora quitamos esto Y así puedo pasar Porque es que si no, no paso A ver qué hay debajo Ah, pues no hay nada Pensaba que habría algo ¡Ole! Una botellita de néctar Bien A ver Yo lo que quiero saber es dónde están las colmenas Tiene que haber alguna por aquí Vale Vamos a poner verde a esto Verdecito Y bonito ¡El gatito! ¡Uy! Quiero un sombrerito ¡Uy! Es súper bonito Se parece al mío Este tipo de gato Para quien no lo sepa Es un cruce De siamés Y atigrao Cuando mezclas Esos dos tipos de gato Te sale Esto Si ponéis en Google Siamés Tabi Con dos Bs Y Y Te sale eso Te sale ese gato Se llamés Tabi Es como mi gato Mi gato es así Me encanta ¿Esto para qué era? Para reparar las vías ¿No? Creo que necesitaba tres Vale Más agüita Más agüita Vale Tenemos que encontrarle El sombrero al gato A ver ¿Qué pone esta vez? ¡Oh! ¡Fábrica de lana! ¡Abierta! Por eso está triste ¡Oh! Suave Y Esponjoso De nuevo Aquí debajo Tiene que haber algo Debajo No de esta De esta Debajo de esta Tiene que haber algo Digo yo Ah pues no Me engaña El juego me engaña Me pone unas montañas Muy grandes Y parece que tenga Que haber algo Bueno Me encantan las ovejas Tío Son súper cookies Tengo que decir Que me gustan más Las cabras Que las ovejas De toda la vida Pero Me encantan las ovejas También Ay mira Ay Pobrecita Te voy a sacar De la mierda Hija mía Te voy a sacar De la mierda Tranquila Estás a salvo Ole Me falta Que hagan ruidos ¿Por qué no hacen ruiditos? Ay Quiero agacharme Y mirarla Ay ¿Por qué están En la mierda Tío? Pobrecitas Están en toda La mierda Tú Estoy viendo Estoy viendo una colmena Vamos para allá Coño Como vuela ¿No? Ole Hostia Otra Vale 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 Hostia ¿Y otra? ¿Están todas juntas O qué? A ver Vamos a despejar Este rincón Porque madre mía No tengo tantos No tengo tantas botellas Para repararlas Todas aquí A la vez A ver Mira que bien Toma El sombrero del niño Toma Vamos a ver Ah no Que esta ya la he reparado Entonces ya está Las tengo todas Toma Misión cumplida Ahora solo tengo que reparar las vías Y ya está Estupendo A ver Esta niña Perfecto Ah Voy a mejorar la naturaleza Espera Mejoro el Arbusto este Y la mejoro A ver Que animales vienen Mejoremos Ojo Los gorrioncitos Ole Estupendo Eh El suelo se ha puesto Más verde Mira Mira Que verde Está el césped Ole Muy bien Estupendo Vamos a Poner verdes Estas florecitas Las campanillas Las campanillas Venga Venga Perfecto. Vale, vamos a darle el sombrero al gato. Toma, niño. ¡Qué bonito está! ¡Ole! Mira cómo bailan los peces. Oye, pues casi que te diría que son salmones, ¿no? Si están aquí escalando la cascada. Yo no sé mucho de peces, pero vi un documental de salmones. Y los salmones se escalan cascadas. Tengo que decir que ese documental lo vi de pequeña y me hizo llorar. La vida de los salmones, gente, es muy dura. ¡Ay, pobre! La niña, mírala, está atascadísima. Yo te salgo. Pobrecita. A ver, ¿y aquí qué hay? ¡Madera! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Pum! Bueno, vamos a mejorar el árbol este, que se revitalice. Vamos a mejorar las florecitas, los tulipanes. Me quedo sin agua, es que lo sabía. Bueno, pasa nada. ¿Qué? No hay sin agua. ¡Gracias! Ojo, ya tenemos 81% de naturaleza, eh. Nada mal. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a pillar más agüita. Vale. Vale. Vamos a pillar más agüita. ¡Gracias! 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 No he terminado de darle al arbusto este. Vale. 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 ¿Las abejas? ¿Qué pasa con las abejas? ¿Qué pasa? Si ya estaban ¿Qué les pasa? Ah, que se ha puesto todo más verde Eso es lo que pasa Bueno Sí, está todo verdísimo Pero las abejas Ya las había yo arreglado No sé, esta mejora de naturaleza No me convence tanto Está todo más verde Simplemente Está bonito por eso ¿Qué pasa con las abejas? ¿Qué pasa con las abejas? ¿Qué pasa con las abejas? Vale, yo creo que tengo que reciclar Y ahora pues reparar las vías Vale, las misiones las tengo Me falta Tengo la naturaleza Al 96% Vale, estoy viendo ahí un árbol pocho Vamos a repararlo O sea, vamos a terminar de esto Mira, aquí hay caca Y ahí hay un arbusto Y ahí hay un arbusto también ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Tenemos un 98% Vamos a intentar hacer el 100% A ver, a mí me han dicho Que si pulso la G Me marca Dónde están los árboles O arbustos Que me faltan por Por mejorar Pero espérate Es que los estoy intentando buscar Sin pulsar la G Porque es un reto para mí Ya También me ha dicho Que cuidado con pulsar la G Porque también se buggean Y por eso tampoco Quiero ir pulsándola Y los intento encontrar Por mí misma Vale 98% ¿Qué me falta? A ver Mira Aquí había caca Más caca Tú Agurrencito Tengo una duda Al gorrián ¿Lo puedo acariciar también? No Ya decía Yo digo Es muy chiquitín Para la mano Las abejitas Son cookies Esto no maulla El otro sí que maullaba El de la estación De tren No encuentro nada Voy a pulsar la G A ver qué pasa Pues no veo nada Con la G Pues igual O lo tengo buggeado O no sé Yo no lo veo ¿Qué es eso? No sé Ahí hay unas ramas raras Ah no Está en todos Vale Vale Bueno Voy a reciclar esto Y ya estaría Porque Esto es que ya Lo había hecho Todo Nada Nada Yo no lo veo Nos vamos Enhorabuena Ahora que la naturaleza Está restaurada Puedes viajar a tu próximo destino ¿Quieres hacerlo ya? Sí Gracias por tu ayuda Mira qué bonita Pues venga A ver La siguiente es Tierras gélidas Esto es una ballena Esto es una ballena ¿Habrá ballenas en la pantalla? Pues no lo sé Lo averiguaremos en el siguiente capítulo Ay Dios Dejadme en los comentarios Que os ha parecido esta pantalla de los Alpes Y si la habéis jugado alguna vez Porque sé que hay alguno de vosotros Que ha empezado a jugar a este juego Así que Nada Decidme Si lo habéis jugado Y Si habéis encontrado Lo que me ha faltado a mí Si os ha gustado el vídeo Dadle like por favor Y si queréis seguir viendo Contenido de este tipo En mi canal Podéis suscribiros Que seréis bienvenidos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao